Míralo, míralo Lo máximo Es el castos conmigo J أي no pueden borrar al toro En estas posiciones No se consigan hacer ¿Me estás comentando la jugada? ¿Tiene el micrófono? ... ¿Y eso no sé lo que es? ¿Qué han hecho ahora? A ver, si te escuchas todo así Le hacen un chido a la cuerda A las cuerdas Y van unos 5 cámaras Y le colocan el espacio de rostro ¿Estás está quieto? Vale, que tarde y me lo ponen bien Ah... He... A la manchera Claro, este trato ¿Cámbla de un plato? no, porque no lo suelta piensa que es en honor a Santísimo Dígrafo ¡Gracias por ver el video!